Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, en este caso sobre Red Bull 6 Mobile Hoy vamos a jugar, vamos a probar por primera vez este juego, diría que empezamos directamente con el tutorial Así que vamos a hablar de caña, pero antes de empezar quiero deciros de que, pues bueno, como bien podéis notar en mi cara, en mi voz, en todo Estoy bastante jodido, no sé, me he puesto malo este año 85 veces, ya os contaré Pero de verdad llevo dos semanas de auténtico desgraciado tremendo Y nada, pues bueno, he podido sacar un ratito, ya estoy mejor o ya me estoy recuperando poco a poco Y por eso estamos aquí grabando este vídeo Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas porque la verdad que sinceramente no he probado todavía el juego Quería enseñar absolutamente todo Y bueno, me he puesto los auriculares para escuchar el juego con los que entreno y demás Así que bueno, vosotros lo escucharéis todo perfecto Vosotros lo estaréis viendo todo perfecto, yo creo He estado configurando un poco la aplicación y demás para que en este caso no haya problema ninguno Así que bueno, vamos a hablar de caña Ya escucho cosas del juego, está cargando poquito a poco Así que vamos a ver qué tal Es la primera vez que grabo un vídeo con móvil, ¿vale? Es la primera vez que utilizo una aplicación para grabar con móvil Porque no he podido jugar con emulador Bueno, vamos allá Perfecto Ya sabes cómo va esto Tenemos que asegurar el contenedor de riesgo biológico del enemigo Vale, entendido En Reposix Mobile juegas como agente de ataque o de defensa Alternando entre ambos bandos en cada ronda Ahora mismo eres atacante Perfecto, vamos a movernos Nice Oye, funciona bastante o bastante Va bastante o bastante bien el juego, ¿eh? Tipo, funciona bastante o bastante bien Yo me pensaba que iba a dar más problemas De momento lo veo algo bastante fluido como tal, ¿eh? Me gusta No sé si tendremos que tocar ahora después un poco la sensibilidad Yo creo que está bastante, bastante bien Vale, subo haciendo rappel Uso una carga de moledora Vamos, hay que moverse La ponemos Perfecto Me quiero poner aquí el micrófono un poco cerquita Para que en este caso podáis ver todo perfecto Entra Vale Vale Hostia, que la gajo me ha pegado Vale, perfecto Nos hemos cargado el primer enemigo del Xbox X Mobile Increíble Vale, vamos allá Vamos a recargar Aquí le vamos a recargar Bueno, perfecto Tenemos en este caso tres botones a la derecha Uno para disparar Vale Otro diría que es para apuntar Exacto Vale Y que de hecho solamente hay que tenerlo Le das una vez y ya se queda solo el personaje apuntando Y este para recargar Me gusta Vale En mano izquierda tenemos para movernos Y para cambiar Ah, no, para disparar también Ok, perfecto Bueno, vamos a ver Nosotros estamos en el mapa de banco ¿Eh? Me gusta Vale Ok Vale, vamos a llegar al punto este Perdonar Pero es que es la primera vez que juego un shooter en móvil ¿Eh? Perdonar por mi movimiento Y perdonar por mis cosas Pero soy un completo desastre Bueno, aquí nos explica Drones Cada gente atacante cuenta con un drone controlado de forma remota Que permite buscar objetivos y marcas de oponentes Perfecto Vale Diría que vamos a utilizar el drone Ahí lo tenemos Arriba a la derecha Perfecto A ver Dame un segundo Sí Ok Vamos a tirarlo Perfecto Vamos allá Uy, esto Claro, esto lo han puesto como el inicio de Rainbow Six Eh, que también, pues bueno Te tapan cosas y te ponen el mapa un poco diferente Porque es el tutorial Esto en R6 normal También, también era así, ¿vale? Eh, de hecho me acuerdo que era el mapa de Bueno, el mapa este que, que están casuales, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien Bueno, podemos saltar con el drone Perfecto Y escanear Ok, vamos a escanear Vale Ahí lo tenemos Y ahora podemos disparar Ah, ¿cómo he cambiado? Ah, vale Podemos cambiar de arma principal a arma secundaria Perfecto Vamos a probar la SMG A ver cómo dispara Si tiene mucho retroceso también Tiene bastante retroceso Ojo Que me ha pegado ahí un lazo interesante Vale Vamos a apuntar Tiene bastante retroceso la SMG-11, ¿eh? La gente que la utiliza aquí en Heroes Mobile Tiene bastante mérito Vale, lo matamos Perfecto Tengo que decir que el arma de Sledge Tengo que decir que el arma de Sledge Va bastante o bastante bien, ¿eh? Me gusta, la verdad La SMG-11 Imposible utilizar aquí, ¿eh? Tendremos que jugar bastante Para, para Para, en este caso, adaptarnos, ¿no? Llega hasta la pared Vale, perfecto Aquí nos van a explicar La habilidad De cada personaje Y cada operador Tiene una habilidad Personal Vale Que puede utilizar él En cualquier momento Habilidades del bando atacante Cada gente de ataque Está equipado Con un dispositivo Especial El dispositivo de Sledge Es un martillo Que abre Grandes agujeros En superficies Débiles Yo sé que esto Para la gente que esté viendo Y que conozca ya el R6 Lo haya visto todo y demás Puede ser un poco coñazo Pero, amigos y amigas Quiero empezar de cero En Rebus X Mobile Y empezar creando contenido De cero Para que, en este caso La gente nueva Que venga A este tipo de vídeos Que nunca antes Se haya probado R6 Pues más o menos Sepa y se pueda situar Por lo menos Un mínimo, ¿no? Sí, como tal Vale, perfecto Entendido Vale, tenemos aquí A la derecha La podemos utilizar 25 veces, diría Vale Perfecto Vamos a romper la pared Vale, la rompemos Me gusta 25 veces ¿Cómo? A ver Dame un segundo Bueno, supongo Porque será el tutorial A lo mejor, ¿no? Vale, aquí podemos saltar Nos podemos agachar Por cierto Vale Ok, estamos capturando la zona Perfecto Vale Bien, enemigos Hostia, no sé disparar Dame un segundo Vale Perfecto Recargamos Me tengo que hacer A los controles, ¿eh, amigos? Así que calma Perfecto Ok, estamos tomando La zona La vamos a tomar ya Yo creo que ya no va a venir Más enemigos Me tengo que hacer A los controles Pero, como digo Paciencia Paciencia Porque es la primera vez Que jugar Vemos X Mobile Bueno, victoria absoluta Diría que ya hemos completado El tutorial Amigos Bastante guay Sinceramente Y ya creo que pasamos Con el tema menú y demás ¿No? Ya vería que no hay más Sobre el tutorial ¿No? A ver Vamos a esperar Está cargando Yo creo que sí Yo creo que hasta aquí Amigos y amigas Vamos a dejar El vídeo de hoy Sobre Rebus X Mobile Dejarme abajo Dejarme abajo en los comentarios Si os ha gustado Os gusta lo que veis Me ha dado algún Que otro lagazo Pero Ojo Ahora en defensa Espérate Claro Lo tenemos en defensa Perfecto Vale Ahora Tenemos que defender El objetivo Creo que somos Kazkan Exactamente Nos dicen que tenemos Que reforzar esto Poner una barricada Aquí lo tenemos Barricadas Las barricadas Son barreras Que se despliegan En pasos de puertas Y ventanas Para bloquear la entrada Y detener el bando atacante Perfecto Vale No sé si va a poner A barricadas Ok La ponemos Tenemos que mantener No Yo creo que con darle Solo una vez Ya la tenemos Habilidades del bando defensor Esto es exactamente Lo mismo que con el bando atacante Pero ahora en defensa Cada operador Tiene una habilidad diferente Una habilidad distinta No especial ¿No? Que solamente tiene ese personaje Obviamente Vale Cada gente de defensa Está equipado Con un dispositivo especial El dispositivo de Kazkan Es una trampa Explosiva Perfecto La ponemos en la puerta Ok Vale Con una vez Con que le des una vez Ya va bastante Bastante bien Perfecto Vamos a reforzar Hostia Tenemos aquí a un colega Tú Perfecto Vamos a reforzar esto Vale Los refuerzos Los refuerzos Protegen las trampillas Y las superficies débilis Del fuego enemigo Perfecto Pero una demolición Pesada Puede destruirlos Ok Vale Reforzamos Con que le demos una vez Como digo Va bastante Bastante bien Vale Reforcé la pared Perfecto Está en la tono americana El juego por cierto Que no se acerquen Vale Podemos reforzar aquí No Vale Ahora tenemos que En este caso Defender el este Perfecto En cuanto nos tengas En la mira Dispara sin duda Vale Pues vamos a aguantar aquí Amigos Vale Ahí vemos la trampa de Kazkan Nos hemos cargado a uno Enfoque táctico Mantén pulsado el botón De apuntar Por la mira Para entrar En el enfoque táctico Y disparar automáticamente Contra oponentes Que aparezcan en tu mira No he entendido muy bien esto Pero diría que Vale Ok Intentando atravesar la pared Vale Está Perfecto Vale Nos hemos cargado Bastante bien Aquí tenemos las cámaras Perfecto Cámaras El equipo defensor Puede acceder a cámaras remotas Colocadas Por todo el mapa Que les permite Controlar la situación Y marcar a los oponentes Perfecto Aquí nos van a enseñar Las cámaras Y a spotear con las cámaras Aquí lo tenemos Vale Y así es como se spotea Perfecto Vale Vale Tengo que recargar Perdón Vale Ojo Vale muerto Nice Perfecto Que buena gente Vale Ojo de secundaria Tiene la pistola escopeta Me ha parecido ver De De Cazcal Bueno pues ahora Si que si Amigos y amigas Creo Que hemos terminado El tutorial Efectivamente Creo que si Hasta aquí Vamos a dejar el video De hoy Yo creo que ha sido Un video para introducir Rainbow Six Mobile Bastante interesante Aquí vamos a cortar el video Amigas y amigas Espero que os haya gustado El video Ya sabéis que para más Contenido de Rainbow Six Mobile Enseñar un poco Menú Equipamiento E incluso jugar ya Nuestra primera partida De manera pues Oficial Porque ya sabéis que De verdad Es que No he jugado antes Nada Porque quería empezar De cero ya Grabándolo con Con vosotros Así que nada Espero que os haya gustado Perdonar como digo Por mi voz Por mi cara Por todo Pero bueno Poco a poco Ya iré estando mejor Así que amigos y amigas Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.